¡Gracias por ver el video! 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 Hay un Dios que va contando Buenas nuevas, buenas nuevas a mi pueblo El que quiera oír, que oiga El que quiera ver, que vea Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a caminar Podemos cambiar la historia, caminar a la victoria Podemos crear el futuro y romper todos los muros Si unimos nuestras manos y nos vemos como hermanos Lograremos lo imposible Ser al fin un cuadro libre Buenas nuevas, buenas nuevas a mi pueblo El que quiera oír, que oiga El que quiera ver, que vea Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a caminar Caerán los que oprimían la esperanza de mi pueblo Caerán los que comían su pancilla del sudado Caerán con la violencia que ellas mismas engendraron Y se basarán los muros, que oír, que oiga Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a caminar Caerán los que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar Caerán los que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar Caerán los que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar Caerán los que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar Caerán los que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar Caerán los que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar Caerán los que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar Caerán los que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar Aún así, murallas nos separan, y tras las rejas nos podemos ver. Nuestras prisiones son nuestros temores, fuertes cadenas saldan nuestro ser. Como la playa, como el pasto verde, viento y refugio es el amor de Dios. Búscanos, Padre, al buscar perdón, que en tu perdón hallemos libertad. Y no hay fronteras que tu amor no crucen, porque irán a nuestra humanidad. Como la playa, como el pasto verde, viento y refugio es el amor de Dios. Amén. 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 El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es la fuerza, que en su pueblo sobra libertad por. Tu reacés vivir en confianza, seguro en su poder. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor. Pues confiando en su poder eterno, no me apago ni me cantero. Sobrebuja todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador. En su amor, la grande en tu inicio, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados, Él los lleva al empleo, mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, en mi contado soy fiel pastor. Él me suple lo que necesito, siempre me dará lo que es mejor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí. Que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia, me sustentas en maturación. Tus promesas son sostenibilidad, siempre en ellas hay consolación. Con la diestra de tu gran justicia, me sustentas en maturación. Venimos de todas partes, para unir nuestra esperanza. Cada cual un poco distinto, buscando nuevas respuestas. Un futuro abierto espera, que le pongas un nuevo sentido. Si es que ayer vivimos distantes, hoy en mar seremos amigos. Y estamos hablando así. Es más fácil similares a su amistad. Es más fácil decidir, es más fácil compartir. Es más fácil si es que todos juntos van Diversos son nuestros dones Hay un mundo a nuestra espera Hay promesas que no se cumplen Hay canciones que no se cantan Un escudo es una alianza El camino a seguir es cansado Las barreras aquí se terminan Hoy le dimos a unir nuestras manos Es más fácil el camino Es más fácil despertar Es más fácil si le das la amistad Es más fácil decidir Es más fácil compartir Es más fácil si es que todos juntos van Es más fácil caminar Es más fácil despertar Es más fácil si me das la amistad Es más fácil decidir Es más fácil compartir Es más fácil si es que todos juntos van Es más fácil si me das la amistad Es más fácil si me das la amistad Es más fácil decir Es más fácil si me das la amistad El Espíritu de Dios 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 Haces una fiesta Que no se termina Hasta el final Señor en tu bondad El Espíritu de Dios Hoy yo te he visto Señor En el rostro del niño Jugando en la cancha ¿Con qué desalimión Ni con mucho de sol? Hoy yo te he visto Señor Hoy yo te vi En la mano del Padre Que toma a su Hijo Y le da coraje Y le da coraje Contagiando su amor Hoy yo te he visto Señor Hoy yo te he visto Señor Hoy yo te vi Hoy yo te he visto Señor En la mano del Padre Con firmeza y vigor Hola tú tú eres una ilusión Si no tú mismo en acción Hoy yo te he visto Señor En la fe del creyente Que canta esperanza Y traste presente Con firmeza y vigor Hoy yo te he visto, Señor, hoy yo te vi, y no era una ilusión, sino tu mismo en acción. Hoy yo te he visto, Señor, en aquel que te ama, pues sirve a su hermano abriendo ventanas de un futuro mejor. Hoy yo te he visto, Señor, hoy yo te vi, y no era una ilusión, sino tu mismo en acción. Hoy yo te he visto, Señor, en aquel que te ama, pues sirve a su hermano abriendo ventanas de un futuro mejor. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Resucitador. La paz del Señor, a mí y a mí, a todos alcanzarán. La paz del Señor, a mí y a mí, a todos alcanzarán. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Resucitador. Se hace presente ahora y aquí, apriestate a recibirla. Se hace presente ahora y aquí, apriestate a recibirla. La paz del Señor, a todos alcanzarán. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Resucitador. La paz del Señor, a todos alcanzarán. 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 libertad no es despertar que una mañana sin cadenas es algo más libertad no es pasar las llaves de todas las puertas es algo más libertad no es construir de solitario un mundo aparte es algo más libertad es convivir decidir elegir libertad es amar comprender y luchar para que todos tengan libertad libertad es poder ver cuando amanecen las mañanas es alabar es alabar tu dios tu dios maldita y yo elegí seguirte en mí vivir por ti Jehová Jehová por cada hombre mi alma tu dios maldita y yo elegí seguirte en mí libertad libertad es gozar poder dar y ofrecer y ofrecer todo lo que yo siento libertad y el amor y el amor libertad es contemplar y disfrutar cuando atardecer y mucho más libertad 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 es expresarnos cada día sin temor sin temor sin temor Libertad, resumir, abrazar y buscar todas juntas la voz de libertad. Renacer Renacer para una esperanza viva, como rama florecida, sobre el troco renacer. Renacer a una tierra prometida, una herencia compartida, palabra del Señor. Renacer Renacer para una esperanza viva, como rama florecida, sobre el troco renacer. Renacer Una tierra prometida, una herencia compartida, palabra del Señor. Si caemos vencidos por la fuerza que arrebatan nuestros sueños, nos encierra en soledad. Si arrastramos la angustia cada día, Dios nos da vuelta la vida, nos contagia su poder. Renacer Renacer Para una esperanza viva, como rama florecida, sobre el troco renacer. Renacer 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 Una tierra prometida, una herencia compartida, palabra del Señor. Renacer Señor Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas min, al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles, y ver las bellas flores al pasar. Al escuchar Al escuchar Al escuchar el canto de las aves, y el murmurar del claro maranteal. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recorrer Cuando recuerdo del amor divino, que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús, que por salvarme vino, que en una cruz por mí sufrió y murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. 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 Y si el pasado quiere atormentarnos, o la jornada nos quiere oprimir, o Dios por gracia alivia nos la carga. Impulsanos el alma a vivir, poderes buenos siempre nos abrazan, y la confianza nos animará. Inuéndonos de tus divinas manos, con gratitud tomamos de tu amor. Y si quisieras darnos alegrías, bajo el bendito resplandor del sol. Veremos a memoria el pasado, tú cuidarás de nuestro corazón. Poderes buenos siempre nos abrazan, y la confianza nos animará. Pues Dios entregará nuestro destino, y en cada nuevo horror el disparo. Al brillo luminoso de estas venas, con que tú alumbras nuestra oscuridad. A tu bondad unidos nos confiamos, tu luz alumbra por la eternidad. Y cuando los silencios nos circunden, haznos oír el tono de tu voz. Y al mundo entonando fuerte, un nuevo canto de adoración. Poderes buenos siempre nos abrazan, y la confianza nos animará. Pues Dios siempre nos abrazan, y en cada nuevo horror el disparo. Porque su espíritu nos une, porque él es mi amor. y libertad. Hermano, hoy te invito a cantar. Me juego por un reino de amor, justicia y paz. Hermana, hoy te invito a cantar. Me juego por un reino de amor, justicia y paz. Andビ Tech. Ve presente tiempo, hay caras y dolor. Hay hambre de destrucción. Su Espíritu se sigue pronunciando por la vida más, 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 más y más. Porque su Espíritu nos une, porque Él es mi amor y libertad. Hermano, hoy te invito a cantar, me encuelvo por un reino de amor, de justicia y paz. Hermano, hoy te invito a cantar, me encuelvo por un reino de amor, de justicia y paz. Hermano, hoy te invito a cantar, me encuelvo por un reino de Dios más, más, más y más. Porque su Espíritu nos une, porque Él es mi amor y libertad. Hermano, hoy te invito a cantar, me encuelvo por un reino de amor, de justicia y paz. Hermano, hoy te invito a cantar, me encuelvo por un reino de amor, de justicia y paz. Hermano, hoy te invito a cantar, me encuelvo por un reino de Dios más, 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 más y más. Hermano, hoy te invito a cantar, me encuelvo por un reino de amor, de justicia y paz. Hermano, hoy te invito a cantar, me encuelvo por un reino de Dios más, 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 más. Hermano, hoy te invito a cantar, me encuelvo por un reino de amor, de justicia y paz. Hermano, hoy te invito a cantar, me encuelvo por un reino de Dios más, más, más. Hermano, hoy te invito a cantar, me encuelvo por un reino de Dios más, más, más. Hermano, hoy te invito a cantar, me encuelvo por un reino de Dios más, más. Hermano, hoy te invito a cantar, me encuelvo por un reino de Dios más, más, más. Hermano, hoy te invito a cantar, me encuelvo por un reino de Dios más. Ando andando al camino, descansa sensible al dolor Si vienes tras mío, insisto, andar lado a lado es mejor Ando cantando canciones que inspiran momentos de paz Mensajes que se vuelven luces, que ayudan la senda a alumbrar Hoy reformo mi corazón, pa' que vienda el mundo alrededor Hoy reformo mi corazón, pa' que gire alrededor del amor Ando soñando un mundo, donde no hay razón para herir Y es que sabes no ser iguales, y aún como humanos viví Amo con mucho cuidado, no quiero aplastar una flor Que mis pasos sean semillas, y ejemplos de vida en unión Hoy reformo mi corazón, pa' que sienta el mundo alrededor Hoy reformo mi corazón, pa' que gire alrededor del amor Hoy reformo mi corazón, pa' que gire alrededor del amor Hoy reformo mi corazón, pa' que gire alrededor del amor Hoy reformo mi corazón, pa' que gire alrededor del amor Yo puedo cantar canciones con mucha alegría Yo sueño que el hambre nunca nos haga sufrir Yo espero un mundo lleno de ríos y flores Y todo porque vale la pena vivir Si vale la pena vivir En este mundo que Dios hizo por mí Vivir rodeado de amor, de gente buena y en paz Si vale la pena vivir Si vale la pena vivir Con esperanza haciendo el mundo feliz Es por Jesús mi canción y vuestro amor es mi amor Si vale la pena, vale la pena Si vale la pena vivir Yo puedo cuidar el mundo que Dios nos ha dado Y sueño que no haya guerras ni luchas sin fin Yo quiero todo mi pueblo unido de manos Y todo porque vale la pena vivir Si vale la pena vivir Si vale la pena vivir En este mundo que Dios hizo por mí He ido rodeado de amor, de gente buena y en paz Si vale la pena vivir Si vale la pena vivir Si vale la pena vivir Te vale la pena vivir Si vale la pena vivir Ven, llueve a la montaña A recibir la ley del reino Jesús que regalara sobre tu corazón Felices los que lloran En gran consolación Ven, llueve a la montaña A recibir la ley del reino Jesús que regalara sobre tu corazón Felices los pacientes El cielo poseerán Los que a la justicia En Dios se saciarán Ven, llueve a la montaña A recibir la ley del reino Jesús que regalara sobre tu corazón Ven, llueve a la montaña Ven, llueve a la montaña Jesús quiere grabarla sobre tu corazón. Felices los que luchan por construir la paz. A ellos pertenece el reino celestial. A ver, sube a la montaña a recibir la ley del reino. Jesús quiere grabarla sobre tu corazón. A comer, vamos a cumplir con el horario. Mujeres con fe, cambiando las cosas. Caminos de ayer que hoy nos convocan. No fue fiel y cumplidora de los mandatos de Dios. Por su buen comportamiento, Dios le dio la protección. La mujer samaritana, junto al pozo de Jacob. A la fuente de aguas vivas, por sorpresa descubrió. Mujeres con fe, cambiando las cosas. Caminos de ayer que hoy nos convocan. Fue María Magdalena, a la tumba a llorar. Pero al ver que no lo estaba, fue corriendo a proclamar. Muchas eran las mujeres, que ayudaban a Jesús. Cuando andaban por los pueblos, anunciamos salvación. Mujeres con fe, cambiando las cosas. Caminos de ayer que hoy nos convocan. Y muy pronto desde el pozo, hacia el pueblo retornó. Y por dar su testimonio, mucha gente le creyó. A este encuentro de mujeres, el Señor nos invitó. Para amarnos de su gracia y darnos su bendición. Mujeres con fe, cambiando las cosas. Caminos de ayer que hoy nos convocan. Caminos de ayer que hoy nos convocan. A este encuentro de mujeres, el Señor nos invitó. Para amarnos de su gracia y darnos su bendición. Mujeres con fe, cambiando las cosas. Caminos de ayer que hoy nos convocan. A este encuentro de mujeres, el Señor nos invitó. Para amarnos de su gracia y darnos su bendición. Mujeres con fe, cambiando las cosas. Caminos de ayer que hoy nos convocan. Mujeres con fe, cambiando las cosas. Caminos de ayer que hoy nos convocan. Venga, el Señor nos invitó. ¡Ay, me duele la cintura!